Fingy, por mi madre, qué tal suerte que tienes con los hombres, ¿ah? ¿Qué estarás pagando, no? Reina, no estoy de humor. Retírate. ¿No te da curiosidad saber lo que están hablando? No. Son esposos, bueno, que arreglen sus cosas. No, pero ella me dijo que estaban separados, ¿ah? Aunque creo que ha venido para el amistad. Bueno, no me importa. Bueno, a mí sí me importa, así que voy a escuchar lo que están hablando y luego te chismeo, ¿ya? No tengo más plata. ¿Qué querés que haga? No soy mago. Si tuviera, te la daría. Mira, arréglate, condenso por ahora y después te doy más. No entiendes nada. Daniela no se va a curar si no me das la plata que necesitamos. Ya, ya, ya. Está bien. Déjame ver a quién le pido prestado. Mañana paso por ahí y te dejo lo que falta. ¿Mañana? Estoy haciendo lo que puedo. No seas tan intransigente. ¿Intransigente? Jorge, yo no te estoy pidiendo nada para mí. Danielita está mal. No sabemos cómo se puede ponerse. Le puede complicar más. ¿Qué no es así? Fiji, Fiji. Tiene que ver esto. Edina, ya te dije que no me importa. El coque está haciendo llorar a su verdadera mujer. Es un desgraciado. Ah, no puede ser. Véanlo con tu vieja. Ya, ya, Consuelo. Por favor, no empieces. ¿Por qué eres tan incapaz de entenderme? Siempre lloras y quieres hacerme sentir mal, pero esta vez no lo vas a conseguir. Mal hombre. Pobre mujer. Desgraciado. ¿Sabes qué, Jorge? Va a quedar en tu conciencia si Daniela se pone peor. No me vas a hacer sentir culpable. Y adiós, mal padre. Un hombre que maltrata a una mujer es un cobarde. ¡Una basura! Bueno, tampoco es asunto nuestro. Bien que paraste la antena. Pero si tú me llevaste la fuerza. Ay, tampoco te rastrea. Bueno, ya, eso no importa. Acá lo importante es que ya sabes qué clase de hombre es el coque. Mi buen acto del día. Serví de estas. Tiene razón. ¿Quién tiene razón? Ay, Tere, no vas a crearlo. ¿Cocky? Está casado. Qué feo, ¿ah? Qué feo. ¿Perdón? Eso, de ser casado y estar detrás de la charo. Mala. Muy mala, mala, muy mala. Ah, piensa lo que quieras. ¿Y tu firme ya se fue? ¿Cuál firme? Estamos separados. Es la misma cosa, pues. ¿Se fue o no se fue tu firme? Sí, ¿por qué? No, por nada. Curiosidad. Nada más. Tardeguito. Y no le voy así a Lucho que me ha estado mirando el escote, ¿ah? ¡Respétame! ¿Dices que vino a buscarlo aquí? Sí, Tere. Se supone que están separados. Pero si viene a buscarlo es porque todavía tienen algo. Pero, ¿qué tal joyita resultó el Coqui? Primero contigo, luego con la Palo Seco y ahora otra mujer. Bueno, la verdad me tiene sin cuidado lo que haga con su vida, pero... No, no me gustó nada ver llorar a esa mujer. ¿Sigue ahí? Bueno, yo la recibí. Bueno, yo la recibí, ya se debe haber ido. Se nota que es una mujer que ha sufrido bastante. Tú sabes que uno siente esas cosas. Ay, Charo. Es que los hombres siempre tienen que hacernos sufrir. Al final, Coqui y Sergio terminaron siendo iguales. Claro, uno es refinado, el otro chusco, pero la misma cosa. Sí, claro, se aprovechan de las mujeres como quieren y después cuando aparece otra, las abandonan. Lo positivo de todo esto, Charo, es que tú ya sabes qué clase de pretendientes tenías a tu alrededor. Ahora nadie te va a ver la cara de tonta. Por supuesto que no. Con el tiempo, uno aprende. Ay, Charo. ¿Es que ya no hay hombres buenos y honestos en este mundo? Charo, ¿podemos hablar? Yo no tengo nada que hablar contigo, Coqui. Anda, habla con tu esposa, que ella sí te necesita. Charo, por favor, tú no sabes nada. ¿Eres casado o no eres casado? Legalmente sí, pero estamos separados hace mucho tiempo. Se nota que eres casado, así que yo no tengo nada más que hablar contigo. Yo no tengo nada con Consuelo. Entonces, ¿por qué te viene a buscar? ¿Por qué te pide explicaciones? No seas cobarde, no niegues a tu esposa. No tengo nada con Consuelo, todo lo que hago es por mi hija. Amiga, amiga, amiga. ¿Sí? Te tengo que decir algo. ¿A mí? Sí, 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 sí. Me veo la obligación como mujer. ¿Esa la que te recibió en la casa? ¿La Charo? Esa es tu rival. ¿Tu hija? Es una niña preciosa. Tiene ocho años. Se llama Daniela. ¿Tienes una hija? Charo, esa niña es todo en mi vida. Por eso es que yo... No solo eres un mal hombre, Coqui. Eres un mal padre. No, a mi hija nunca le ha faltado nada. Claro que sí. Le ha faltado lo más importante. Tú. Charo, te juro que la veo todas las veces que puedo. O sea, casi nunca. ¿Tú no eres quién para hablarme así? Hace meses. Meses que vives en esta casa de arrimado. Cero responsabilidades. Y mientras tanto, ¿quién se hace cargo de esa criatura? Su madre prefiere que me mantenga a distancia. Cosa que para ti es sumamente cómodo, supongo, ¿no? Esa pobre mujer haciéndose cargo de una niña como padre y madre. ¿Y tú qué? Siempre pensando lo peor de mí, ¿no? Me has demostrado una y mil veces que eres de lo peor, Coqui Reyes. Charo, espera, no. No, yo no tengo nada más que hablar contigo. Esa es la última vez que tú y yo cruzamos palabras. Mi rival, sí, sí, se muere por el Coqui. Y el Coqui, ni qué decir, ¿no? Babea por ella mañana, tarde, noche. Ella se hace la buenita, la dulce, pero en el fondo es una arpía. Por eso yo le digo la fingi. La fingi. La fingidaza, pues. Sí, sí, porque se hace la que comprende, la dulce, la que escucha, la sensible. De todo llora. De todo le sale el moco. Pero son lágrimas de cocodrilo, porque en el fondo es semejante. A mí me pareció sincera. Por eso te estoy diciendo, para que abras los ojos, para que no te dejes engañar. ¿Tú quieres o no recuperar a tu marido? No hay nada que yo quisiera más en este mundo que ver a mi hija crecer al lado de su padre. Entonces tienes que alejarlo de la chara. Viven bajo el mismo techo. No creo que pueda ser mucho. Bueno, eso sí, ¿verdad? La tienes difícil. Pero no hay nada imposible en este mundo, ¿no? Oye, ¿y ha pasado algo entre ellos? Si te contara... Ay, no, no. Mejor no me cuentes. No quiero ni escuchar qué cosa hace mi esposo con esa mujer. Pero, hija, tienes que ponerte las pilas y no lo vas a perder. Tienes que luchar por lo que es tuyo. Un consejo hasta de un conejo, ¿ah? Bueno, lo tomas o lo dejas. Ay, gracias, señora, por su consejo. Bueno, me tengo que ir. Mi hijita se ha quedado sola y no quiero dejarla sola tanto rato. Es un angelito. Permiso. Ya anda nomás. ¿Qué tal pan, Filesta? ¿De dónde salió? El coqui que está al ojo para las mujeres, ¿ah? Bueno. Todo sea para fregar a la fingidaza de la charola. ¡Suscríbete al canal!